... Señora Presidenta y asambleístas, buenas tardes con todos. El proyecto es muy importante en beneficio de los derechos de los niños y los adolescentes. Pero lo importante es que se cumpla y llegue hasta los rincones de todo el país, se cumplan las leyes y los derechos, que son inajenables, igualmente como ovidos con las dos provincias de Manaví y Esmeraldas con el desastre, pero que les lleguen las ayudas y los derechos y a todos por igual, porque a veces hay alguien que no les llega, les llega solo a donde más puede llegar y a los rincones donde tiene que llegar no llega. Digo igual por mi provincia de Orellana, que está pasando una crisis tan grande desde el año anterior, igualmente una crisis financiera, petrolera, que ha dejado a muchas familias en orfandad, sin trabajos, sin sueldos. Y ellos están sufriendo con su familia, con sus niños, están siendo violados los derechos porque no son pagados desde el año anterior. O sea, hay muchas empresas que no han pagado y ellos no tienen los dineros para hacerles estudiar a sus niños, para darles la alimentación, para darles la educación, la salud, tengan completo. Hemos pedido a todas las instancias del Estado de gobierno que se cumpla, que se pague. Hemos llegado hasta las últimas instancias y pero por eso se quitan los derechos, se les suspenden los derechos quien está reclamando, quien está pidiendo que se cumpla. Mucha gente está sin trabajo. Mucha gente no tiene los derechos de estudiar en las grandes universidades. O sea, si se pide, es perseguido. O sea, por eso pido sí el cumplimiento a las leyes que se están haciendo cada día, pero cada día son violadas los derechos constitucionales, igualmente de los niños y de las familias. Por esa razón, la provincia de Orellana y el Cantón Joya de los Hachas está conmovido y está constantemente reunidos para ver qué sucede si esta empresa petrolera Río Napo cumple con los derechos que tiene que cumplir, que ha incumplido inconstitucionalmente para el día quince de junio. Hay una gran asamblea en la Joya de los Hachas y ya están hechas las invitaciones a todos los ministros que tienen que allá acercarse a informar qué es lo que ha sucedido con los cuatrocientos ochenta millones de dólares que se adeuda a los proveedores, a los contratistas y a muchos trabajadores de transporte. Toda la población entera ha sufrido esta crisis. Por eso le digo aquí a la Asamblea en Pleno, todo eso hay que concurrir y todo eso son derechos de violaciones que están en la Constitución de la República y en las leyes. Señoras asambleístas y asambleístas, gracias.